Vamos a hacer un repaso de lo que dejó la fecha del torneo argentino B, en la anteúltima de la fase de esta fase previa para el ascenso. Atleti Oparanal goleó a 9 Julio de Mortero 3 a 0, Benur 2 a 2, Colegiales de Concordia, San Martín de Mendoza con gol del cordobés, Bruno Juárez empató 1 a 1 frente Unión de Villa Krause, Juventud Unida de Gualeguaychú 2 a 2 frente Estudiante de Río Cuarto. San Martín de Formosa, próximo rival de Junior, empató 1 a 1 frente a Chaco Forever, el único que se aseguró la clasificación en la próxima fase. San Jorge de Tucumán 3 a 0 a Atlético Concepción de Tucumán, Guaymayen de Mendoza 2 a 2 frente a Huracán Lacera de Mendoza, Guaraní Antonio Franco de Posada empató 1 a 1 frente a Juniors, Federico Bacari había marcado para los cordobeses, Mitre de Santiago del Estero, goleó 4 a 0 a Atlético Policial de Catamarca, y la goleada de la fecha también, Villa Mitre de Bahía Blanca, le ganó 6 a 2 a 11 Tigres de 9 Julio. Las tablas de posiciones, Mario. Para repasar un poquito las tablas de posiciones de los equipos cordobeses que están disputando el argentino B, en la zona C, esportivo, las parejas, es el líder, el linqueño, es el escolta con 6 puntos, las parejas con 7, juventud, unidad, igual de 8 con 5, y estudiante de Río Cuarto con 4 puntos, que todavía tiene chances, pero que obviamente tienen que darse algunos resultados y obviamente ganar estudiantes. Ya vamos a estar repasando la próxima fecha. La próxima fecha. En la zona D, colegiales de Concordia es el puntero con 8 puntos, 9 Julio Morteros con 7, Atlético de Paraná con 6, y Benur en la última ubicación con 1 punto, y en la zona E, para repasar un poquito del grupo de Juniors, Chaco Forever es el puntero de la zona con 8 puntos, Guaraní Antonio Franco de Posadas con 5, San Martín de Formosa con 4, al igual que nuestro querido poeta de aquí de Barrio, Genel Maso. Está último pero tiene chances. La próxima fecha. Chaco Forever que ya está clasificado frente a Guaraní Antonio Franco de Posadas. Ahí se define uno de los clasificados. Si se suma a Guaraní Antonio Franco, si le gana, bueno, serán los dos, y si gana Junior tendrá que ver si puede clasificar como mejor terceros. Junior va a enfrentar de local, define de local su pase frente a San Martín, de Formosa, que están los dos iguales, si le gana lo pasa. Tiene que ganarle por una linda diferencia de goles, por si acaso quede clasificado como mejor tercero. Sí, 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 así que Junior tiene que ganar de local para pasar la próxima fase. Y Estudiantes de Río Cuarto se define también de local frente a Esportivo las parejas. El puntero, es un equipo de los que está, a ver, de los equipos del argentino B, los equipos más fuertes, la Unión de Villa Krause de San Juan, que es uno de los más nombrados, Esportivo las parejas, y Huracán de Comodoro Rivadavia como, digamos, alguno de los referentes de las distintas regiones del país. Claro, también San Martín con Mendoza, que es con Gustavo Reyes a la cabeza. Y pasamos al torneo argentino A. Torneo argentino A, que ganó Talleres, pero que no le alcanzó. No le alcanzó, por lo que ya habíamos dicho, ya quedó prácticamente a cinco puntos, era imposible. Los resultados fueron Santa Marina y Tandini, le ganó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago. Rivadavia, Lincoln, 1 a 0 a Juventud Unida de San Luis. Esto es un partido de la fase previa, a la que se van a sumar los del sexto, al último puesto de la fase de un decagonal. Defensor Belgrano de Ramallo, perdió 3 a 1 frente a Douglas Heide Pergamino, y se va a definir la última fecha, que Crucero del Norte... Contra Douglas Heide Pergamino. ...le ganó 2 a 0 a Unión de Norte y Plata, la mutual Crucero del Norte, va a disputar en Pergamino la final. Sería la final del torno para el ACEN. Equipo ganador, obviamente, consigue el pase hacia la organización. Así es. Y Talleres, le ganó 3 a 0 a Racing de Olavarría, Esportivo Belgrano de San Francisco, le ganó 2 a 0 a San Martín de Tucumán y no le alcanzó, y Central Norte de Salta, en la fase previa, le ganó a Libertad de Sunchales 2 a 0. La tabla de posiciones para ir delineando qué fase van a quedar y qué fase no... Repasamos la tabla de posiciones, lo dejamos en claro, Douglas Heide Pergamino con 20 puntos, es el puntero, define contra el Crucero del Norte, que tiene 19, así que ahí se verá cuál es el ACEN, y cuál no, y cuál va hacia la fase de promoción, para jugar por la promoción. Esportivo Belgrano de San Francisco con 17, Talleres 15 puntos, Santa Marina de Tandil, que subió bastantes escalones con 13, San Martín de Tucumán 11, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con 10, al igual que Racing de la Barria, Unión de Mar de Plata con 8, al igual que Central Córdoba de Santiago, y Racing de Córdoba en la última posición con 7 puntos. Aclaramos una cosa, ya sea Crucero, Dulce, Geis, ya están para la próxima fase, Talleres y Esportivo ya están clasificados, hay que ver en qué posición clasifican ambos. Santa Marina de Tandil, corre riesgo, corre riesgo a que San Martín de Tucumán le quite el puesto. Si no clasifican, se van a la otra fase, fase anterior, con todos los que vienen de la rivalidad, juegan un partido eliminatorio, y se vuelven a sumar al grupo de los cuatro, al grupo de los cuatro para disputar la promoción. Exactamente, para explicarle a la gente, los que de Crucero del Norte y Dulce, el perdedor, más los siguientes tres en las ubicaciones en la tabla de posición. Para ir cerrando el tema de Talleres, se lesionó Nery Leyes. Exactamente, se lesionó, se lesionó, tuvo apendicitis, le agarró apendicitis, así que tendrá que ser operado Nery Leyes, que se perderá lo que queda del torneo, pero una de las buenas es que, en su reemplazo, podría volver el polaco ya anunció, uno de los más esperados quizás, porque no había, luego de sus lesiones, claro, hace mucho que no juega, así que, luego de las lesiones que tuvo, podría ser la vuelta del polaco, bueno, obviamente la gente lo toma como un referente del equipo, y que, obviamente, le dará todo su apoyo, habrá que ver, cómo formará el equipo del Cacho CL, para la próxima fecha. ¿Una probable para la próxima fecha? Probablemente juegue con Requena, Roma Precone, suplantando ahí un poquito la zona defensiva, con Valle de Estero, como Zagero Central también, Walter Ledesma, ubicándose sobre el marcador de punta, como por la izquierda, Carabajal de Ross, o quizás, el polaco ya anuncia, Román Estrada, o Fabio Álvarez, Claudio Reaño, y el Sacha Saez. Y para Racing, la próxima fecha, ya sabe que tiene que jugar un par de partidos más, Gerardo Gordoy, Noche, Hernán Fernández, López, Jonathan Bay, Lucas Oviedo, Más Cambrón y Javier Liendo, Albano Besica, Luis Rivero, y Pablo Vilches.